El Centro de Ayuda Perú 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 Seguimos con los años Los años no pasan en vano Y es bonito reencontrarse con tantos amigos y amigas Y quiero también hacer mi agradecimiento público al Centro de Ayuda Perú Porque he tenido el privilegio y el honor de estar creo desde la primera cremes O algo así hasta esta que ha pasado Y he tenido el privilegio de alegrarles con un granito de arena Esas cremeses que siempre han hecho a favor de ayudar a Perú Un aplauso para el Centro de Ayuda Perú Parece que fallé cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fallé cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fallé cuando dormido yo soñaba en tu regazo Parece que fallé cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fallé cuando dormido yo soñaba en tu regazo Parece que fallé cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz, pues sigue siendo el enemigo de la fragancia, en nuestro amor nunca ha existido la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer. Gracias.